Estas son las leyes de coraje, arrancadas con coraje, con lucha, con participación. Así que adelantamos nuestro voto positivo junto con el senador Linares, ya lo hicieron antes la senadora Morandini y el senador Juez, desde el interbloque del Frente Amplio y Progresista. Por eso esta ley es una ley que sienta un precedente para el mundo y no estamos exagerando, solamente Uruguay y México tienen leyes de estas características. Entonces, con este establecimiento de esta ley, que a partir de esta ley reconoce la vía administrativa para la rectificación registral del sexo y cambio de nombre en los documentos de identidad, es el primer paso de vital importancia para empezar a revertir esta realidad de discriminación y violación constante de los derechos humanos por razones de identidad de género. Que estamos realizando importantes avances en el campo de la ampliación de derechos, donde se da una fundamental reparación en nuestra vida democrática de los ciudadanos del país que han visto vulnerados sistemáticamente los mismos. Creo, Presidente, que con este proyecto el Estado argentino da un gran paso en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los propios ciudadanos y esta es una conquista significativa en el marco de la propia comunidad. En primer lugar, valorizar a este Senado y al Congreso Nacional, que ha estado a la altura de igualar derechos, de permitir a la gente intentar ser más feliz. Y me parece que esta norma es reparadora, como lo fue la ley de matrimonio igualitario. Yo creo que ese fue el gran debate, porque incluso muchos diputados y senadores que a lo mejor tuvieron posiciones contrarias a la ley, hoy están entendiendo el sentido, el espíritu de esta norma. Sin ese debate, esta norma hubiera sido muy difícil estar tratándola esta noche. Esto me parece que es una convocatoria a la libertad, a la libertad individual, que está garantizada en la Constitución, en la vieja Constitución Liberal del 53, está garantizada y que estas normas están ratificando. La ley de matrimonio igualitario y esta ley está ratificando. Así que con estos fundamentos, y también haciendo un reconocimiento, como hizo recién el Presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical, a las organizaciones, a muchos hombres y mujeres que han luchado durante muchos años por estos derechos, nuestro bloque va a votar positivamente. Presidente, muchas gracias. Resultan 55 votos afirmativos, una abstención. Y además, las abstenciones en particular de la senadora Espensoro y del senador Pérez Alcina. Bueno, obteniendo la media sanción de esta Cámara, se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo. Gracias. 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 Gracias.